DJ Alfonsín Caminando por la calle me encontré con la linda morenita Muy contento yo su nombre pregunté y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré con la linda morenita Muy contento yo su nombre pregunté y me dijo Teresita Teresita vente vamos a bailar Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar Teresita nunca te voy a dejar Y seguimos con el mismo ritmo de la embarcación norteña Esa muchacha es la mujer más sensual pero decepción no me da ni la mano Mi fama de ella es de campeón semental es un puerto de amor cada vez más lejano Como ella espera su príncipe azul me prohíbe tocar en toda su anatomía Yo soy un tonto y ella es otro cantar ya juro y perjuro que jamás va a ser mía Ella se siente bordada a mano recortada de un póster arrancada de un guión Ella se siente bordada a mano desprendida de un cuento sacada de por ahí de una canción Esa muchacha es la mujer más sensual pero decepción no me da ni la mano Mi fama de ella es de campeón semental es un puerto de amor cada vez más lejano Como ella espera su príncipe azul me prohíbe tocar en toda su anatomía Yo soy un tonto y ella es otro cantar ya juro y perjuro que jamás va a ser mía Ella se siente bordada a mano recortada de un póster arrancada de un guión Ella se siente bordada a mano desprendida de un cuento sacada de por ahí de una canción Como ella espera su príncipe azul me prohíbe tocar en toda su anatomía Yo soy un tonto y ella es otro cantar ya juro y perjuro que jamás va a ser mía Ella se siente bordada a mano recortada de un póster arrancada de un guión Ella se siente bordada a mano desprendida de un cuento sacada de por ahí de una canción Y esto es CuroSax VIP con el DJ y el fonsín Cada día quiero pasar a tu casa oigo las cosas que dice tu mamá No sé por qué la doña no me quiere que yo sepa yo no le hago nada Dice que soy borracho, que soy mujerín, que no valgo nada No tengo ni un peso, que no te merezco, que tú vales mucho, que te busques a alguien más Dile que tú me quieres, dile que yo te quiero, dile que estás segura que mi amor es sincero Dile que yo te quiero, que eres feliz conmigo, dile que quiera o no quiera conmigo te vas a casar Y baile conmigo, allá como en Santa María, Loro Durán Y así suena, yo me he hecho bordada Ven dame la despedida, cariño mío, dueña de mi alma Porque partiré muy lejos, no sé si pueda de mí alejarla Así es que tú estás destino y ahora trata de separarnos Me he llevado a otro camino donde sin ti solo habrá engaños Ya se va el barco que me llevará Me he llevado a otras tierras y de ti me alejarán No llores y dame un beso que yo ya me voy Y si ya no regreso, recordemos este adiós Ven dame la despedida, cariño mío, dueña de mi alma Porque partiré muy lejos, no sé si pueda de mí alejarla Así es que tú estás destino y ahora trata de separarnos Me he llevado a otro camino donde sin ti solo habrá engaños Ya se va el barco que me llevará Me he llevado a otras tierras y de ti me alejarán No llores y dame un beso que yo ya me voy Y si ya no regreso, recordemos este adiós Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer De que tú y yo somos pasados Lo haces bien, yo soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves Y vas feliz con otro al lado Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel, que soy el que manda en tu corazón Olvídate de ese soñador Que imagina que ya no existo yo Déjale saber que en esta guerra fue quien perdió Con sentimiento que me muero Recio, recio, integrantes Sé que no te olvidas de mí, no me olvido de ti Aunque ya no me escribas No me digas que tú estás bien, soy el dueño de tu piel Aunque no me lo digas Él no te entiende como yo Y no te hace como yo Te doy un tiempo que pensar Estoy seguro que tú vas a regresar Él no te entiende como yo Y no te hace como yo Te doy un tiempo que pensar Estoy seguro que tú vas a regresar Tú no me vas a engañar Yo ocupo el lugar Que él no te puede llenar Tú solo dime lo que pidas, lo haré Y si él se te va, tranquila, aquí yo estaré Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer De que tú y yo somos pasados Lo haces bien Yo soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves Y más feliz con otro al lado Y olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel Que soy el que manda en tu corazón Olvídate de ese soñador Que imagina que ya no existo yo Déjale saber Que en esta guerra él fue quien perdió Desde Buenos Aires, México DJ Chalcóncín Lóvis, México Que yo soy mejor Gracias.